Muy buenas, estimados seguidores, se acerca final de año y se acercan también los cambios en materia de pensiones que entrarán en vigor en enero de 2024. Subirá ligeramente la edad de jubilación, subirá también ligeramente la cotización necesaria para jubilarse con 65 años, habrán cambios en cuanto a la jubilación anticipada voluntaria y también los importes de las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, se incrementarán un plus adicional que se contempló en la reforma de las pensiones de marzo de 2023. Sobre todo esto voy a hablar en este vídeo. No obstante, antes de continuar con el vídeo, quiero anunciaros que he iniciado un nuevo proyecto en colaboración con un despacho de abogados aquí en Castellón, bastante grande y bastante conocido, al que hemos denominado Laboracast. Y para promover el crecimiento de este nuevo proyecto, que ahora está iniciando sus andaduras, voy a sortear 20 libros de cara a la jubilación, el libro que he escrito yo, entre nuestros seguidores en redes sociales. Para participar en este sorteo, que tendrá lugar el próximo 1 de febrero de 2024, lo tenéis muy sencillo. Únicamente tenéis que suscribiros a alguna de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube o Facebook, y rellenar el formulario que os dejo bien a vistas en la página laboracast.es. Ahí ponéis vuestros datos, vuestro número de teléfono y vuestro alias en redes sociales. Realizaremos el sorteo el próximo 1 de febrero de 2024 y a los ganadores os llamaré por teléfono, os pediré vuestra dirección y os mandaré un libro con una dedicatoria personalizada y un agradecimiento por haber participado en este sorteo y seguirnos en este nuevo proyecto. El primer cambio lo comenté en un vídeo que publiqué recientemente y se refiere a la edad de jubilación, que se incrementará ligeramente el próximo enero de 2024, y a la cotización necesaria para jubilarse con 65 años, que también se incrementará ligeramente. Este año 2023, quien se quiera jubilar con 65 años debe tener cotizados un mínimo de 37 años y 9 meses, contando también los días cotizados a tiempo parcial, que desde 1 de octubre de 2023 cuentan igual que un día cotizado a tiempo completo. Quien no tenga esta cotización mínima de 37 años y 9 meses debe posponer su edad de jubilación hasta los 66 años y 4 meses. Estos números se incrementan en enero de 2024. Quien se quiera jubilar con 65 años deberá tener cotizados 38 años como mínimo y, si no se cuenta con ese mínimo de cotización, deberá posponerse la jubilación hasta los 66 años y medio. El segundo cambio se refiere a la jubilación anticipada voluntaria, concretamente a las personas que tengan una base reguladora superior a la pensión máxima, a quienes, a partir de enero de 2024, se les aplicará la famosa disposición transitoria 34ª de la Ley General de la Subida Social. O tal vez no, quien lo sabe, porque esta disposición transitoria, lamentablemente, ha sido redactada de una forma tan enrevesada que yo creo que ni el propio Instituto Nacional de la Subida Social sabe a quién se la tiene que aplicar y a quién no se la tiene que aplicar. De hecho, cuando entramos en el simulador de pensiones, ya vemos el aviso en la parte superior, en el cual se nos indica que, a partir de enero de 2024, se le podría aplicar a estas personas, únicamente a quienes tienen una base reguladora superior a la pensión máxima, esta disposición transitoria 34ª y, por tanto, el resultado puede no coincidir con lo que se arroja el simulador. Para no liar más este vídeo, porque no a todo el mundo le interesa, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo, donde podréis acceder a un artículo exhaustivo que he escrito yo en elpensionista.es, explicando punto por punto el funcionamiento de esta disposición 34ª o, al menos, la interpretación que le doy yo a esta norma. Finalmente, nos queda por comentar cuánto subirán las pensiones mínimas de jubilación, tanto contributiva como no contributiva. Empezando por la jubilación mínima contributiva, se aprobó una norma que establecía que, además de subir lo que corresponda, según el IPC interanual, que este año sería del 3,8% a falta de confirmación, pero por ahí irán los tiros, subirá una cantidad adicional equivalente al 20% de la brecha que existe entre la pensión mínima y el umbral de pobreza para un hogar compuesto por dos adultos. Esto supone que, si subimos la pensión mínima para un jubilado de más de 65 años con conyuge a cargo, aplicando el 3,8% correspondiente al IPC interanual, nos quedaría una pensión de 14.040 euros. Sin embargo, el umbral de pobreza del año 2022 se estableció en 15.132 euros para un hogar compuesto por dos adultos. Esto supone que, entre la pensión mínima y el umbral de pobreza, existe una diferencia de 1.091 euros que hay que recortar en un 20% este año 2024, lo cual supone una subida de la pensión mínima de 218 euros anuales, lo cual dejaría la pensión mínima anual para un jubilado de más de 65 años con conyuge a cargo en 14.259 euros, o lo que es lo mismo, 1.018 euros mensuales en bruto y por 14 pagas. Estos son números que he hecho yo con cifras que he buscado en internet, pero no se conoce aún el umbral de pobreza de este año 2023. Yo imagino que el 20% adicional se calculará sobre el umbral de pobreza actualizado en el año 2023. Como es una norma nueva y aún no sabemos muy bien cómo funciona, lo más cauteloso será esperar a que aprueben el Real Decreto de Revalorización de las Pensiones, que aprueban todos los años a final de año o a principios del año siguiente, para conocer las cifras definitivas. Y finalmente, en cuanto a las pensiones no contributivas, que este año están cuantificadas en 6.784 euros o lo que es lo mismo, 484 euros mensuales, se ha dicho por algunas fuentes, desconozco si son fuentes oficiales del Gobierno o del Ministerio competente, pero sí que se ha publicado en algunos medios de comunicación, que subirán hasta 7.300 euros anuales o lo que es lo mismo 521 euros mensuales. Pero, como digo, esto no está aún publicado en el Boletín Oficial del Estado y tampoco se ha confirmado definitivamente por el Ministerio competente. Por lo tanto, habrá que esperar a la confirmación definitiva y a su publicación en el Boletín. Y estos son los cambios previstos para este año 2024. Hay más cambios que se prevén en los próximos años. En 2026, por ejemplo, entrará en vigor un cambio bastante relevante, que instaura un sistema de doble cálculo y amplía el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación. Se quiere ampliar progresivamente hasta los 29 años. Actualmente, una pensión de jubilación se calcula con 25 años y, a partir del año 2026 y de forma progresiva, se ampliará ese periodo hasta los 29 años. Habrá un periodo transitorio en el cual se realizará un doble cálculo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, uno de acuerdo con las normas actuales, es decir, con los últimos 25 años de cotización y otro de acuerdo con el periodo ampliado que corresponda dependiendo del año de jubilación, porque, como digo, se ampliará progresivamente un poco todos los años hasta los 29 años. Sobre esto también publiqué un vídeo más detallado, cuyo enlace os dejo en la descripción de este mismo vídeo para quienes queráis verlo. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Os recuerdo que podéis participar en el sorteo de 20 libros de cara a la jubilación, que os dedicaré personalmente a los ganadores del sorteo si nos seguís en alguna de las redes sociales de Laboracast, en YouTube, en TikTok, en Facebook o en Instagram. El sorteo tendrá lugar el próximo 1 de febrero de 2024 y recordad que para participar en el mismo tenéis que rellenar el formulario que os dejo bien visible en la página laboracast.es. Y dicho esto, me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias.